Bienvenido al Calentón Para los tigres de la calle Many haters ni monos No ha nacido quien no para Muchos que son las paras Otros que son las caras No nos quieren en la cima Pues la calache dispara Somos la revolución En la brega el Che Guevara Es una lucha intensa No hay tiempo para dormir Tengo sangre de guerrero Así como Vladimir Se empezó con 1.7 Y al otro día era 1.000 Lo invertimos en una pelota Y chocamos los 4.000 Una semana más tarde El re-up era una esquina No hicimos dueños del punto Dispuestos todos por la esquina Realizamos que la compa Era como de mentira So ganamos terreno y controlábamos dos esquinas Ready to die for my niggas Al igual que ellos por mi La lealtad es muy grata Y yo nunca me la vendí Miedo nunca lo tuve No puede que que lo perdí Cobarde no entran a la gloria Lo siento si te ofendí Sé que mucho les duele Sé que mucho les duele Porque lo ridiculizamos Los nuevos reyes del bloque Tú sabes como es la cosa Sacamos tantas pelotas Que no decían Samizosa En Colombia ellos dan papaya Nosotros damos lechosa Me ha enseñado No todos los culos se cogen Porque en la mala Te duermen Y en bandeja de oro Ninguno se atreven Ninguno se atreve Porque lo ridiculizamos Ninguno se atreve Porque lo ridiculizamos Cobarde no entran a la gloria No Por falso no entran a la gloria No no Chivato no entran a la gloria No 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 entran a la gloria 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 Keep it real Tú me entiendes Eh?